Se repartieron 500 bolsas de alimentos todos los primeros viernes de cada mes. Esto sucede durante todo el año. Los alimentos están bien caros. Esto es una gran ayuda, esto es una bendición. Porque económicamente somos personas de bajo estatus económico y esto es una ayuda que nos da a todos. Es una ayuda a la comunidad y sobre todo a la gente de la tercera edad. Muy buena la iniciativa.